Las ciclovías del Estado de México ponen en riesgo a ciclistas por su trazo o son difíciles de transitar porque son invadidas por automovilistas y comerciantes. Un caso es la ciclopista de la colonia Virgencitas en Esahualcóyotl, que regularmente es ocupada por tianguistas. Tienen sus carros sobre la ciclovía y en el día cuando no hay tianguis, hay puestos también que están cerca de los mercados, o los puestos de tacos que están allá, o luego la misma gente camina por la ciclovía, o sea, no hay educación, todavía no falta mucho. Tunes que hay tianguis allí en la avenida de esa, ahí es todo desde el bordo hasta la avenida de Chiquimarahuacán está invadida. Las ciclovías mexiquenses han sido construidas en zonas como Camellones, a un lado de vías del ferrocarril o al cruce con el Mexibus o el metro. Otro caso es la ciclopista de avenida central entre Ecatepec y Nesa, que debería tener conexión con las estaciones de la línea B del metro, pero las rampas están cerradas.